El Instituto Tecnológico de Costa Rica sigue adelante con el proceso de que Pérez de León tenga su plan regulador. Precisamente durante la sesión municipal del martes 31 de enero, hicieron una explicación sobre el segundo entregable que se hizo el 15 de diciembre anterior a la municipalidad. En este se dio a conocer la sistematización de datos y la elaboración del mapa base. Este mapa es una herramienta para planificar. Se conforma por elementos solicitados del Manual de Planes Reguladores. Además, se ha hecho una búsqueda exhaustiva de todos aquellos datos relevantes para el despliegue del mapa. La información que se tiene se recopiló con las diferentes instituciones. Además, el TEC realizó talleres en los 12 distritos del Cantón, información que también es parte de este informe. Y se dio a conocer que ya están de lleno en la tercera etapa del proceso, que será propiamente el diagnóstico. Carlos Ugalde, funcionario del TEC y quien lidera todo un equipo de trabajo a cargo del proyecto, dijo que esta tercera etapa se dará a conocer el 16 de marzo y se tendrá la participación en una sesión extraordinaria. Tras el informe presentado, los regidores manifestaron su complacencia por la manera en que se está trabajando y de exponerle a toda la población los procesos que se están dando. El TEC tiene 15 meses para presentar este plan desde que inició. Tiene que contar con la aprobación municipal, se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones, se hará la aprobación final del consejo y por último la publicación en la Gaceta. La intención es dar a conocer el 18 de enero de 2024 el preliminar de todo este proyecto y estaría terminado el 15 de febrero. Cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.